bienvenidos a la hermosísima ciudad de mendoza estamos en el corazón de esta provincia soy romy terranova yo soy nacho molina y les traigo unos gnocchis con hongos que no se lo pueden perder para los gnocchis vamos a arrancar con la masa para eso tengo papa que la vamos a lavar bien la vamos a cocinar romy entera hervida entera o al horno para que tome poca humedad y acá tengo ya el puré vamos a agregarle romy sal y pimienta sal de la herboteca por supuesto tengo acá polvo de hongos si esto pongo secos procesado lo voy a mezclar una cucharada con este puré de papa y le vamos a agregar romy te abrir un huevo esto va a ser la parte que le va a dar humedad vamos a ir con el huevito pueden ser yemas también puede ser yema también lo vamos a mezclar bien y le vamos a empezar a agregar harina vale si vamos a ir mezclando bien integrando hasta que veamos que nos quede una masa romy suave sí y no muy dura para que los gnocchis no nos queden muy pesados ahora sí vamos con la mano vamos integrando bien sin amasar bueno una vez que la masa la tenemos bien integrada la vamos a pasar a una mesada y que voy a hacer pequeñas porciones vamos a empezar a hacer rollitos dos exacto bueno nacho mientras vos haces los rollitos que son muchos tranquilos vamos a pasar a la salsa que es lo que tenemos para la salsa hongos riquísimos de estación tenemos castaños y círgolas lo que voy a hacer con esto es cortarlo sacamos un poquito ahí el basta o el cabito del hongo y lo vamos a cortar así grande no y otra cosa nacho que tengo también para agregarle esta salsa bueno tenemos arvejas y tengo acá pistachos a los pistachos simplemente los pelamos y los picamos que voy a hacer voy a empezar a cortar trocitos y tengo agua abundante agua hirviendo con sal con sal lo que vas a hacer es hervir los y después lo voy a sarteñar con nuestra salsa de hongos como tipo aceite de oliva que esté bien caliente y vamos a agregar todos los honguitos que vos habías cortado vamos a dejarlos quietos para que empiecen a dorar le vamos a agregar también de largoteca un poco de este mix de pimienta perfecto y que tengo acá otro vegetal romy verdura de estación que son las arvejas las arvejas las podemos comprar congeladas estas están frescas y no las vamos a blanquear previamente la vamos a poner así como están de la vaina enteras desde un principio también para que directamente se cocinen con el calor de nuestra sartén cachito salud mientras esperamos que hierva el agua chinchín bueno nacho pago hirviendo romy le echar un poquito de sal al agua vamos con los ñoquis vamos de a poquito ahí esto es ya lo sabemos un minuto ya como están estos hongos con las arvejas vamos ahí con un poquito de tomillo también de la arboteca ya los ñoquis ya empiezan a subir los vamos a pasar a la directo de la olla a la sartén vamos con entonces los ñoquisitos acá el plato terminamos con pistachitos la parte de este plato ahí estamos un chorrito de aceite de oliva y este plato te digo me llama me llama a ser probado en este momento antes voy a hacer un brindis pero un brindis contigo a ver lo vamos a probar ahora vos animás dale está bueno bueno todo fácil rápido y rico ideal para comerse de un bocado no se lo pierdan salud estás en el 7 5 y i i i i